Para mí sería un honor, pero es que yo no, cuando salió esta información, no me quiero hacer muchas ilusiones, o sea, hacerte muchas ilusiones significa tener otra responsabilidad, otro país en tus manos, defendiendo una camiseta única, y después de que me fui de la selección argentina siento un poco de movimiento. Lo que yo quiero que quede bien claro es que yo pienso respetar el contrato del Alhuazel y si ven a la selección a buscarme, lo hablaré con el presidente y se hará todo de común acuerdo. Acá nadie se va a ir porque lo seduce una cosa más que la otra, ni tampoco que me arranquen a mí del banco del Alhuazel. Acá se hará todo por consenso y si se da, se da, y si no, seguiremos trabajando como lo estamos haciendo hoy. Gracias. 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 Gracias.